Integrantes de la estación policía de la Jagua de Ibirico Cesar lograron en las últimas horas capturar a dos sujetos quienes habrían organizado una fiesta en una casa campo en la cual participaban 23 menores de 18 años. Información brindada por integrantes de la red participación cívica daba cuenta que en una casa campo en las afueras del municipio se estaba realizando una fiesta en la cual se encontraban varios menores de edad. Por lo anterior el comandante de la estación de policía coordina con la comisaría de familia para realizar la verificación. Al llegar los funcionarios a la calle segunda del barrio Toscano en la casa campestre Villa Magda encuentran a 23 menores de edad los cuales se encontraban incumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. De igual manera se indaga por los responsables de este evento evidenciando que los organizadores fueron Edwin Fabián Rosado Pitre de 43 años y Walter Enrique Baño Pestana de 48 años quienes se encontraban presentes en el lugar. Los uniformados proceden a la captura de estos dos hombres quienes fueron dejados a disposición de la fiscalía en turno por el delito de violación de medida sanitaria. Por otra parte se procedió a ubicar a los padres de los 23 menores a quienes se les impuso una orden de comparendo del código nacional de policía. Donato servicio de domicilio y mensajería lo hacemos por ti domicilios encomiendas consignaciones pagos donato servicio de domicilio y mensajería llámanos 312-632-71-17 Donato servicio de domicilio y mensajería 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 312-632-71-17 Gracias.